Burján, 14 Slavia, 43 veces Yo Soy G, San Simeón, 44, 11 Beskol. Ingresando al partidor, los competidores de la sexta carrera corren todos. Sigue pagando un peso, 60 Black Coat. 3'60, Joy Purr, se ubica Yo Soy G, va a entrar Burján, el favorito Black Coat. Va a ser Slavia. Se acaba de entrar Beskol, Master Khan. Preparándose. Partieron. Por fuera Black Coat en el primer lugar. Segunda por el centro Slavia, tercero Joy Purr por Rospalo Slavia al primer lugar. Segundo Joy Purr, tercero queda Black Coat, cuarta Yo Soy G, quinto Burján, sexto Beskol, séptimo Master Khan, penúltimo a cinco Maxiguario. Último, San Simeón, giran la curva en la delantera Slavia. Segundo Black Coat, tercero Joy Purr por Rospalo, ambos acortan distancia. Cuarto Beskol, quinto por el centro Burján en los cuatrocientos, sexta Yo Soy G, séptimo Master Khan, octavo Maxiguario. Último San Simeón, Black Coat al primer lugar, Beskol atropella por fuera. Junto con Burján, sigue acortando distancia, Beskol, Beskol alcanzando. Buscán busca pasada por el centro, Burján que ahora busca por el lado interior, Beskol al primer lugar. Segundo Burján por los palos, tercero Black Coat, le da ventaja. Acorta distancia por los palos Burján, Beskol por fuera en la delantera. Burján sigue acortando distancia, último metro gana Burján. El segundo lo define Black Coat con Beskol. En el cuarto queda Master Khan en fallo con Joy Purr. Después viene Yo Soy G, Maxiguario, Slavia y San Simeón. El sexto compromiso de la jornada y terminan tres en una línea. Mejor se ve el número cuatro Burján adentro con Nicolás Ramírez para el Estudio. El Le Món viene de ganar y seguiría en racha de quedarse con esta. La sexta competencia de fines con el número nueve Black Coat al centro y más afuera el número ocho, Beskol. En esta la sexta competencia esperamos el orden oficial. Sexta carrera, primero el cuatro Burján. Segundo el nueve Black Coat. Tercero el ocho Beskol. Cuarto el tres Master Khan. Quinto el dos Joy Purr. Ganada por cabeza. El tercero a medio pescuezo. El cuarto a tres cuerpos. El tiempo 57 segundos. 79 centésimas. Gracias. Partieron. Por fuera Black Coat en el primer lugar. Segunda por el centro Slavia. Tercero Joy Purr por los palos Slavia al primer lugar. Segundo Joy Purr. Tercero queda Black Coat. Cuarta Yo Soy Yi. Quinto Burján. Sexto Beskol. Séptimo Master Khan. Penúltimo a cinco Maxiguario. Último San Simeón. Giran la curva. En la delantera Slavia. Segundo Black Coat. Tercero Joy Purr por los palos. Ambos acortan distancia. Cuarto Beskol. Quinto por el centro Burján. En los cuatrocientos. Sexta Yo Soy Yi. Séptimo Master Khan. Octavo Maxiguario. Último San Simeón. Black Coat al primer lugar. Beskol atropella por fuera. Junto con Burján. Sigue acortando distancia. Beskol. Beskol alcanzando. Buscán busca pasada por el centro. Burján que ahora busca por el lado interior. Beskol al primer lugar. Segundo Burján por los palos. Tercero Black Coat. Le da ventaja a corta distancia por los palos. Burján. Beskol por fuera en la delantera. Burján sigue acortando distancia. Último metro gana Burján. El segundo le define Black Coat con Beskol. En el cuarto queda Master Khan. En fallo con Joy Purr. Después viene Yo Soy Yi. Maxiguario. Slavia. Y San Simeón.